La China Suárez tuvo una noche a puro brillo en el estreno de su nueva película Objetos. La actriz compartió en sus redes todos los detalles de la Avant Premiere y sorprendió al mostrarse junto a Mary del Cerro. La actriz y la modelo se habían distanciado por un largo tiempo luego del escándalo por el Wandagate, dada su amistad con Zaira Nara, pero ahora, Mary se mostró en el estreno y compartió algunos detalles del mismo, muy orgullosa por el logro de la China. A través de sus redes sociales, la modelo compartió unos videos de la presentación, en donde se pudo ver a Suárez presentando la película que protagonizó junto a Álvaro Morte, el profesor en la casa de papel. Además, Mary compartió un mensaje posterior que escribió La China en donde agradecía a sus amigos presentes y también una foto en donde ambas posaban juntas muy contentas. El look de la China Suárez en el estreno de Objetos La China Suárez brilló en el estreno de su nueva película, Objetos, y cautivó con su impecable look y con su elección de peinado, dos trenzas cosidas, la tendencia de esta temporada. La actriz vistió un elegante vestido corto de color verde esmeralda, confeccionado por el diseñador Javier Sayac. Se trató de un vestido con un cuello alto y unas mangas abuchonadas con una cola extraordinaria. Para que el vestido marcara su figura, La China Suárez optó por agregar un cinturón a la altura de la cintura y sumó unas sandalias con pulsera en los tobillos. Para completar el look, la actriz llevó el cabello con unas trenzas cosidas. V.O. V.O. Gracias por ver el video.